La Suma de Teología 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 Chemi, la teología es eco de la palabra en la historia, eso representamos con esta flecha. Es un poco más compleja la relación entre la teología y la filosofía. Nos damos cuenta que la filosofía debe tener una influencia sobre la teología porque el rigor del pensamiento y el ejercicio de la razón son parte integral del quehacer teológico. Pero también es un hecho que la teología ha influido y sigue influyendo dentro de la filosofía. Así por ejemplo, conceptos como libertad, persona, trascendencia, son conceptos filosóficos pero conceptos que no son ajenos a una historia de fe, a una historia incluso de religión. Entonces, tenemos que dibujar por lo menos unas dos flechas. La teología tiene que ver con la ciencia. Vamos a ver en unos minutos cómo estas palabras tenían distinto sentido en el siglo XIII y en nuestra época. Pero tiene una relación. Tiene una relación entre otras cosas porque el saber científico se precia de tener un carácter de estructura, un carácter de organización. Esto quiere decir que no se trata simplemente de datos sueltos, sino que la ciencia, tanto en la comprensión del siglo XIII como en la comprensión del siglo XXI, la ciencia requiere sistema, conexión, estructura, dependencia mutua. Así por ejemplo, yo no puedo entender lo que es un átomo sin hacer alusión a lo que es energía. Yo no puedo entender en biología lo que es una especie si no hago alusión a lo que significa un ecosistema. Y así sucesivamente. Entonces, hay estructura en la teología y hay estructura también en la ciencia. Por supuesto, habrá preguntas que hacer y de eso se trata. Las vamos a hacer. Entonces, creemos que hay una influencia de la ciencia hacia la teología, o por lo menos hay una exigencia de la ciencia hacia la teología. ¿Tiene una influencia de la teología sobre la ciencia? Pues, en sí misma, la ciencia, sobre todo la ciencia moderna, pretende prescindir completamente del sujeto y por consiguiente de sus convicciones. Pero, en esto, también en nuestra época, hay cuestionamientos. No se nos debe olvidar que la teoría científica más exitosa de todos los tiempos es la mecánica cuántica. Y una de las cosas sorprendentes de la mecánica cuántica es que el acto de la observación queda siempre inseparablemente unido de los datos observados. Y esto significa que una completa distancia entre sujeto y objeto es imposible, es impensable en la mecánica cuántica. Pero yo debo, de todas maneras, dibujar esta otra flecha, porque para Santo Tomás la teología no solo es ciencia, sino que es la ciencia más eminente. ¿Y quién es el verdadero científico? El mismo que es el verdadero teólogo, Dios. Si esto suena un poco extraño, pues de eso se trata, de aprender a extrañarnos. La extrañeza no es simplemente para juzgar lo que nos parece distinto, sino para preguntarnos nosotros mismos si lo que nos parece familiar es lo único que se puede pensar. Y luego tenemos esta relación que también será compleja entre la teología y la sabiduría. La otra gran obra de Santo Tomás es la llamada Suma contra Gentiles. Y hemos dicho en su momento que la Suma contra Gentiles es como un camino de diálogo. Pero cuando nos preguntamos cómo se puede dar un diálogo entre personas que tienen puntos de partida quizás radicalmente distintos, pues la cosa no es tan sencilla. ¿Qué nos puede unir? Llamémoslo como especie humana. Si queremos hablar con musulmanes, con hinduistas, con confusionistas, con ateos, ¿es posible encontrar algunos puentes? Entonces, para Santo Tomás, esa clase de puentes llevan siempre el sello de la sabiduría. Es la sabiduría la que hace posible. Pero también hay otras relaciones que se dan entre estos distintos campos semánticos, independientemente incluso de la teología. Es decir, casi debería yo dibujar otras flechas, pero tracemos simplemente algunas líneas, otras flechas que nos ayuden a conectar, por ejemplo, la ciencia con la filosofía, o incluso debería haber algunos puentes por encima de este tablero que llevaran a una conexión entre la filosofía y la sabiduría. Hablemos un poco de qué cambia en la manera como Santo Tomás trata estas palabras. El mayor cambio no se encuentra en la palabra, no se encuentra en la Biblia. Ese no es el mayor cambio. El mayor cambio está en la filosofía, en la ciencia y en la sabiduría. Entonces, describamos de manera breve, para cerrar este capítulo, ¿qué es lo que él entiende por cada una de estas actividades humanas? Para nosotros la filosofía es una especie de saber esotérico, y con esotérico quiero decir desconectado de la conversación común de muchas personas, o de la mayoría de las personas. Un saber esotérico que alude a cosas como el ser, el conocimiento, la realidad, o tal vez también el bien, lo realmente valioso. Indudablemente para nosotros la filosofía, lo que nosotros entendemos por filosofía, es el resultado de un proceso que precisamente empezará poco después del tiempo de Tomás. Ese proceso es el que ha hecho que mucho de lo que se consideraba filosofía, pues ya no se considerara después de esa manera. Yo creo que un caso muy típico es el de la llamada filosofía natural. Cuando Isaac Newton escribe su libro donde enuncia las leyes del movimiento, le pone este título, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. De modo que él entendía por filosofía natural algo así como lo que nosotros llamamos hoy física teórica. Hoy la gente asociaría la física teórica únicamente con las matemáticas. Para Newton eso era filosofía natural. Pero pronto, ya incluso en vida de Newton, este campo del saber más científico, el saber más cercano a la física y al mundo material, vino como a desmembrarse de la filosofía. Y le siguieron otros estudios, que también fueron absorbidos por lo que se llamó ciencia en ese momento. Así, por ejemplo, siguió después de la física la biología. La biología ya no es el estudio simplemente del ser vivo en cuanto vivo. La clase de reflexiones de qué es la vida, reflexiones hechas únicamente desde una mente que piensa, interesan poco a los biólogos. Al biólogo le interesa mucho más cuáles son los fenómenos observables, verificables. Entonces, en general, se ha ido dando un proceso en el cual la filosofía ha ido perdiendo terreno, se ha ido achicando y la ciencia se ha ido expandiendo. A su vez, la ciencia ha ido expandiéndose en volumen, pero ha ido reduciéndose en sus supuestos más fundamentales. Pero antes de ver lo de la ciencia, miremos lo que sucedió con la filosofía. ¿Qué le quedó a la filosofía después de perder, entre comillas, la física, la biología, la psicología, la sociología? Ahora, ¿qué queda para la filosofía? Pues hay gente que cree que la filosofía ya no tiene ningún papel. Los que así piensan suelen suscribirse en el grupo de los positivistas, de los cuales ya hemos hablado. Otros, en cambio, piensan que sí hay lugar para la filosofía y de la antigua filosofía, de lo que era filosofía para santo Tomás, consideran que todavía tiene vigencia lo propio de tal vez la lógica, tal vez la metafísica, algo del estudio del conocimiento y las posibilidades del conocimiento, el estudio, la consideración del ser, lo real, que es lo real, eso se suele llamar metafísica, y también algo sobre los grandes principios éticos. Pero la mayor parte de estas áreas, consideradas filosóficas desde cierto ángulo, la mayor parte de estas áreas siguen siendo terreno disputado. Y es que hay personas que creen que, por ejemplo, la ética debe basarse simplemente en los resultados de la ciencia. Otros son completamente enemigos de esa idea y dicen ¿pero cómo puede hacerse ética desde la ciencia? Siendo así que la ciencia habla de lo que hay, no de lo que debe haber. La ciencia habla de lo que es, no de lo que debe ser. Se ve que el terreno es bastante discutido y seguramente discutible. Eso es lo que queda de filosofía en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué era lo que unificaba la palabra filosofía en tiempo de santo Tomás? Lo unificaba la razón, saber racional. Allí donde entra la razón humana y, en principio, sólo la razón humana, ahí se puede hablar de filosofía. Bueno, es muchísimo. Eso es lo que Tomás entiende por filosofía. Muchísimo. A donde pueda llegar la razón humana, allá hay algo de filosofía. Así se pensaba en tiempos de Tomás y así piensa él mismo. Bueno, ¿y qué pasó con la ciencia? Dijimos que la ciencia, en un proceso largo que tiene sus grandes figuras, como Newton, como Galileo, como Kepler, y luego más recientemente, pues tantos otros, el más conocido Albert Einstein. ¿En ese proceso, qué ha pasado con la ciencia? Repito, se ha expandido en términos de contenido, pero se ha reducido en términos de lo que podríamos llamar sus principios básicos de conocimiento. A ese proceso de reducción, precisamente se le llama a veces reduccionismo. Y es un tema bien interesante, pero que no nos corresponde analizarlo aquí. Reduccionismo básicamente quiere decir que el ser humano se puede estudiar como el resultado de la biología. Es decir, la psicología es fruto de la biología y por biología entendemos interacción de neuronas, agentes bioquímicos, estructuras de tejidos, cosas parecidas. La suma de anatomía más fisiología, más cosas así, parecidas, eso es lo que da razón de la psicología. Entonces la psicología queda reducida a la biología, pero luego la biología dentro de la misma ciencia, piensan algunos, se puede reducir a la química, porque finalmente pues los tejidos que conforman el cuerpo humano, todos se pueden estudiar en términos de biología. Pero esa biología pues nos habla finalmente de sustancias y esas sustancias pues las estudia la química. Y luego las leyes de la química finalmente dependen de los elementos de la naturaleza que estén allí presentes y de las leyes de la física. Entonces la psicología se reduce a la biología, la biología se reduce a la química, la química se reduce a la física. Entonces la ciencia moderna, en los ojos de muchas personas, queda reducida esencialmente a la física, las leyes de la física. Y según esa perspectiva, el que tenga muchísimo, muchísimo conocimiento de la física, podrá explicar todas las reacciones químicas, y el que tenga mucho conocimiento de la química, podrá explicar todas las posibilidades de la biología, y el que sepa muchísima biología, podrá explicar todo lo correspondiente al comportamiento. Entonces, el concepto de ciencia para nosotros es un concepto bastante reducido, porque además se pide que todo lo que se exprese en esas leyes, finalmente se pueda cuantificar, es decir, se pueda poner en términos de números y de matemáticas y de fórmulas, quizás fórmulas complicadas, quizás fórmulas estadísticas, quizás fórmulas aproximadas, quizás fórmulas que hagan recurso de algunos de los animales más exóticos del mundo matemático, entonces se habla de tensores, y se habla de vectores en espacios multidimensionales, pero finalmente son conceptos matemáticos, y hay la idea de que lo que no se puede expresar así no es ciencia. Ya esto está presente a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, cuando un hombre como Malthus cree que para hacer plausibles sus posiciones tiene que describirlas en términos de progresiones aritméticas y geométricas. Eso ha sucedido con la ciencia, ¿y qué era la ciencia en tiempo de Tomás? Pues la ciencia era aquel conocimiento que se puede considerar fundado, conocimiento fundado y estructurado, lo que no es simple opinión. En ese sentido Tomás utiliza el concepto de ciencia que tenía Aristóteles. Aristóteles hablaba de la episteme en contraposición de la doxa. La palabra doxa en griego alude entre sus varios significados a la opinión. En cambio la episteme es lo que no es opinión, es lo que es firme, fundado, lo que no depende simplemente de gusto, deseo, diríamos nosotros subjetivismo. Pues ese es el concepto que tiene santo Tomás sobre la ciencia. Ciencia es aquel conocimiento que está fundado y que no depende de las preferencias, los gustos, la imaginación, las suposiciones de algún sujeto. Ya vemos en cambio lo que significa ciencia para muchísimas personas hoy. Es toda una realidad social con un poder inmenso pero a la vez con esa clase de suposiciones como las que ya hemos dicho, esa reducción de todo a la física y esa reducción de todo o casi todo al método de la matemática. En cuanto a la sabiduría, para Tomás consiste básicamente en la búsqueda de las primeras causas y la búsqueda y la búsqueda de los últimos fines, la búsqueda de los primeros orígenes y la búsqueda de las últimas consecuencias. Lo propio de la sabiduría es ese propósito de llegar a lo más fundante y llegar también a lo más relevante. Esa orientación de la mente es la que produce sabios y por eso para Tomás hay que relacionar la teología con la sabiduría. Bueno, hemos empezado nuestra andadura en este tercer volumen, demos gracias a Dios y sigamos viendo qué es lo que plantea Tomás en esa cuestión primera de la Suma Teológica. Gracias.